La polémica de estas últimas dos semanas, bueno, está al tope con el tema de aerolíneas, ¿no? ¿Qué pasa con la aerolínea de banderas? ¿Qué pasa con esta línea aérea, bueno, que es tan cara para todos los argentinos, que la apreciamos tanto, que nos encanta cuando podemos viajar, pero que nos pone furiosos cuando ocurren estas situaciones de huelga inesperada, de paro inesperado, de, bueno, ni hablar cuando los pasajeros, pocos días atrás, quedaron adentro del avión, hora y media, dos horas, cocinándose al sol, y luego cuando lograron bajar no podían acceder a su equipaje. Bueno, lo cierto es que la situación está compleja para la empresa, no solo por estas situaciones de origen gremial, sino también porque es una empresa que pierde más de un millón de dólares por día, y lo cierto es que eso debe corregirse más en un contexto de restricciones económicas como estamos viviendo en la actualidad. Para analizar esta situación vamos a hablar con Carlos Vázquez, que es consultor aeronáutico, que conoce la empresa de adentro, pues fue director de la empresa, trabajó más de 20 años en aerolíneas, y también es profesor en la Universidad Tecnológica de Economía del Transporte y Administración de Empresas Aerocomerciales. O sea que si de algo entiende es justamente de lo que puede ocurrir con aerolíneas y de lo que él recomendaría hacer para sanear o ver cuál es la solución de la empresa. ¿Qué tal Vázquez? Gracias por atendernos, perdón por esta larga introducción, pero la verdad que es un tema que nos conmueve y nos apasiona creo que a muchos, ¿no? ¿Cómo le va? Todo bien ustedes. Bien, bien, gracias por atendernos nuevamente. Vázquez, ¿qué es lo que usted considera que hoy es el mejor remedio para aerolíneas? A ver, el mejor remedio yo creo que es que nos pongamos a debatir seriamente qué es lo que queremos hacer con aerolíneas y qué es lo que podemos hacer con aerolíneas. ¿Qué es lo que conviene hacer? Claro, o sea, hasta ahora el debate cuando uno, yo lo escuchaba el otro día en el Poder Legislativo, digamos, eran todos eslogans, eran todos discursos emocionales, y yo no encontré a nadie que dijera, bueno, ¿cómo la podemos mejorar? Hay que partir de la idea de que hoy Aerolíneas Argentinas económicamente es una empresa inviable. Y cuando hablo de inviable no necesariamente como está sucediendo ahora, que no está requiriendo grandes fondos del Estado, porque está con un subsidio encubierto que es consecuencia de un tema financiero entre el dólar MEP y el dólar oficial, pero es una empresa que, según el último balance del año próximo pasado, terminó con un pasivo total de 1.900 millones de dólares, con una pérdida operativa de 391 millones de dólares, y tiene un patrimonio neto negativo de 210 millones de dólares. Eso es lo que le hace, y se puede decir, inviable. No va a haber interesados por la privatización, más allá de que salga la ley o no salga. Es más, nosotros todos estamos hasta usando mal los términos porque desconocemos qué es Aerolíneas. Aerolíneas es una empresa privada. Desde el año de noviembre de 1990 es una empresa privada. Es una sociedad anónima y se rige por la ley de sociedades. Entonces está mal decir, vamos a privatizar Aerolíneas Argentinas. Lo que se va a hacer, lo que se requiere, es que el Estado tenga un permiso para vender las acciones que tiene Aerolíneas Argentinas. Pero Aerolíneas Argentinas tiene que quedar claro, es una empresa privada. ¿Es una sociedad del Estado? No, no, nada que ver. Es una empresa privada. Es una empresa privada, se rige por la ley de sociedades. Y algo que le acabo de decir hace que de pronto tener un patrimonio neto negativo, que todavía no se quiere aprobar el balance, implica que la empresa está, según la ley de sociedades, en disolución. La sociedad está en disolución. ¿Qué significa? Es decir, que como los pasivos son mayores que los activos, para proteger a los acreedores, lo que dice la ley es que los socios deben capitalizar la empresa. Si no capitalizan la empresa, la empresa empieza en un proceso que se llama de liquidación. Esto en las empresas del Estado, sociedad del Estado no parece. Entonces, esto es lo primero que tenemos que entender. ¿Por qué llegó a esta situación Aerolíneas? Aerolíneas llegó a esto por años y años y años. Aerolíneas nunca ganó dinero, nunca. Nunca fue una empresa rentable. Cumple un... Y si usted le pregunta a la gente, va a encontrar... Sobre la definición de Aerolínea, va a encontrar que la gente, alguno dice que es una empresa de turismo, otra de transporte, otra es una empresa de fomento, otra que hace un bien social. Realmente es una empresa comercial que necesita y requiere ganar dinero. Más allá después de lo que haga con dinero. O digamos, en todo caso, lo que se requiere es que no pierda, no requiera fondos. Un país que, como usted dijo en su introducción, tiene otras prioridades, no tiene dinero y tiene un presupuesto para las jubilaciones exiguos, no tiene un presupuesto exiguo para las universidades, o para los maestros, o para la gente de salud. Entonces, cuando nos encontramos en esos procesos, el ingreso del Estado es finito y a quién se lo dedica. Si el país... Obvio, hay prioridades. Exacto. Y es ahí donde tenemos que empezar. Aerolíneas históricamente perdió plata, Aerolíneas históricamente esa pérdida estaba originada en todo el proceso o la comercialización de vuelos internacionales. ¿Nunca ganó plata Aerolíneas en toda su historia? Nunca ganó dinero Aerolíneas Argentinas. O sea que... Es más, hubo un balance que fue medio trucho, digamos. No trucho, pero tenía un proceso algo... Que fue en el año noventa y siete. Era para la previa de la introducción de American Airlines en Aerolíneas Argentina, que hubo una venta entre los socios de Aerolíneas como para intentar figurar un balance positivo. Pero Aerolíneas nunca ganó dinero. Nunca. ¿Y siempre perdió en esta cuantía, en esta cantidad? No, a medida que se fue incrementando flota, a medida que fueron haciendo determinadas cosas, aumentó sus pérdidas. Ajá. Para que tengan una idea de Aerolíneas que la tomó, digamos, el control de administración en el año 2 julio del 2008, que se la piquiaron a Marsán, el Estado ha puesto más de 8.500 millones de dólares y ha perdido a la empresa una cifra similar. Bien. Estas cifras son terribles. Son terribles. Pero son esas. ¿Y qué es usted que conoce tanto del tema y que conoce a la empresa de adentro? ¿Qué es lo que cree que habría que hacer para sanearla o para cerrarla? No sé. No, no, no. A ver, vamos a empezar por el principio. Lo que le voy a decir, lo digo como cualquiera que analice, cualquier consultor que venga de acá argentino que sepa o del exterior que sepa de aviación, le va a decir lo mismo. Lo primero que hay que hacer en cualquier empresa que tiene estos problemas es intentar estabilizarlo, intentar llevarla a la esquiva. Este es el primer tema que hay que hacer en cualquiera. O sea, cuando usted está enfermo, el médico lo que intenta primero es estabilizarla y después intentar de alguna manera curarla definitivamente. Entonces, estos son los primeros que nos tenemos que decir. ¿Hoy es aerolínea factible que desaparezca, digamos, cierre? No. En internacional podría ser posible, porque aerolíneas en internacional tiene un 23% de participación, tiene un 26% en la oferta y un 23% en la demanda, y hay suficientes líneas aéreas como para suplirla en el muy corto plazo. Ahora, en los vuelos domésticos, aerolíneas argentinas tiene el 66% de la oferta y el 63% de la demanda. Quiere decir que dos de cada tres pasajeros que viajan en el país viajan por aerolíneas. Y las líneas aéreas de la competencia, Jetman, Flybonding, no tienen aviones como para suplir la demanda. Y es mentira eso que dicen de que no, si se cierra aerolínea el otro día viene alguien con aviones, eso es una total. No solamente en Argentina, no pasaría a ningún lado. Ajá. Para que tengan idea, en Argentina se necesitan más o menos, para cubrir la demanda, 150 vuelos diarios. De aviones tipo 737, 800 o A320. Eso implica, más o menos a tres vuelos, que es lo que se hace en promedio de cada avión, que se necesitan 40 aviones volando, 40 aviones volando en cabotaje. De esos 40 aviones más se suben, se le incrementa el incremento que se da por mantenimiento o por las caps de las aeronaves. Estamos hablando casi de unos 50 aeronaves. Entonces, la competencia, la competencia Flybond y Machete Smart, que al día de hoy tienen 26 aeronaves. De esas 26 aeronaves, a vuelos domésticos dedican 12. O sea, que nos estarían faltando. Claro. ¿No? 38. Claro, que no se van a cubrir en un día. Y aunque vinieran aviones, porque ninguna línea aérea después de la pandemia le sobran aviones. A ninguna línea que se maneje bien. Y menos la que estamos acá en estos lugares. Entonces, y aún aunque se consiguieran aviones que hay en el desierto estirado, digamos, que se les podría poner actualización, se necesitan pilotos. ¿De dónde van a salir por lo menos 300, 400 pilotos para cubrir esos aviones? Es algo ilógico pensar de que Aerolínea desaparece y al otro día ya han integrado. Entonces, en ese contexto empezamos. A ver, cuando hablamos nosotros de que tiene el 66% de la oferta, Aerolínea de los 34 destinos que hay desde Buenos Aires, 17 los tiene en exclusividad. O sea, los vuela solo. Está bien. No son los vuelos más importantes. La competencia vuela en los tramos que tiene más o menos el 87% de la demanda. El mercado argentino, con los primeros 20 destinos, ya se está arriba del 85%. O sea, estamos ahí, le están apuntando ahí. Bueno, tiene 17 en exclusividad, pero los demás destinos. Tiene dos terceras cartas. Claro. Imagínense que no es que van a faltar aviones porque no va a haber vuelos a Catamarca, a La Rioja, o por decirle, Esquera. La oferta a Córdoba o a Bariloche, que son los dos principales destinos domésticos, se va a ver mermada en dos tercios. Sí. O sea, la catatrofe que va a haber en el mercado doméstico va a ser muy grande. Y en el mercado doméstico, Aerolíneas, ¿también pierde plata? No. Aerolíneas históricamente en el mercado doméstico ganó dinero. Todas sus pérdidas eran de origen internacional. Habrá habido un año, la pandemia seguramente perdió dinero. Pero entonces pareciera ser, Vázquez, que si decido cerrar la parte por lo que usted relata, o por lo que usted analiza, si decido dejar los vuelos internacionales y quedarme con el cabotaje, ¿la empresa se sanearía? La empresa tendería a estar en equilibrio o a ganar dinero. Pero aparte, fíjese, el discurso de la gente que se ha opuesto, con los legisladores que se han puesto a la pseudo-privatización, digamos, la venta de las acciones, siempre ha sido la conexión del país, por ejemplo, por decir uno, el senador blanco de Tierra del Fuego, que no es precisamente el gobierno anterior. Y él se ha puesto, ¿por qué? Bueno, justamente porque ven que en Río Grande, que es un destino que solamente la operación de Aerolíneas Argentinas, se quedaría. Bueno, ese discurso justamente va en congruencia con el tema de que sea una empresa de vuelos domésticos. Lo cual no quiere decir que el día de mañana, cuando la empresa esté saneada, pueda retomar frutas más lejanas, pueda retomar internacional, la puedan vender, ahí va a haber interesados. ¿O en quién puede estar interesado en Aerolíneas Argentinas? Nadie. No va a haber capital para interesarse en Aerolíneas Argentinas. Claro, no, 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 es un salvavidas de plomo esto. Y dígame, ¿todo esto empeora con la anarquía gremial que maneja el tema aerocomercial? A ver, vamos a empezar por un principio. Es verdad que los convenios colectivos de los sindicatos son retrógrados y poco eficientes. Pero también, acá es como que todos se lavaron las manos. Acá es como que ellos consiguieron las prebendas, digamos, y nadie es responsable. Entonces, primero que tenemos que asumir es que se la dieron por algo. ¿Por qué se la dieron? Por lo que sea. Pero también esa gente tendría que dar de alguna manera explicaciones. Explicaciones. Ahora, yo creo que el problema sindical siempre estuvo a Aerolíneas. Siempre. Lo que pasa es que creo que se les fue la mano. Hoy la sociedad, con las últimas, con los últimos casos que hubo, ha entrado en un, digamos, no sé si será la palabra exacta, pero en un proceso de bronca contra los sindicatos en Aerolíneas Argentinas que ha puesto, digamos, la defensiva a los mismos. Pero, bueno, es lo que hay. Es lo que hay, pero se puede modificar. Por lo menos es lo que está intentando el gobierno aunque sea hacer una quita de privilegios que sea de alguna forma ejemplarizadora como para que baje un poco la tensión. Sí, sí. Ahora hay que dejar bien claro también algo. No toda, no todo, Aerolínea no perdió todas las fortunas que ha perdido por culpa de los sindicatos. Decir eso es lavarnos las manos. Ajá. Las diferentes administraciones han incurrido en errores que creo, inclusive, cuando yo leía las novedades que se le está pidiendo algunas de las cosas que se le pide a los gremios que hicieron, no tienen impacto económico en la empresa. Ajá. ¿Los remises tienen impacto económico? A ver, yo le hago la cuenta así, si usted, si Aerolínea perdió el año pasado, datos oficiales le estoy hablando, 391 millones de dólares y su ahorro potencial que no sería como lo están diciendo en la prensa, de 12 millones de dólares al año, algo le está morrando, tenemos que ir por el grueso porque quiere decirle que hay algo que está haciendo para perder más plata. No sé, no sé si me explico. Sí, claramente, claramente, 12 millones no son los 396 de pérdida. No, no, estamos en una industria que todo, en una economía de todo el mundo que cualquier peso que uno ahorre viene bien, pero tenemos que ser un poco conscientes también de las cosas, hay cosas peores. Bien, uno de los problemas que tiene Aerolíneas, ¿no? No es solamente el tema de, o sea, la aerolínea es una consecuencia de tres factores que pierde plata. El primero es que las tarifas netas son bajas, o sea, las tarifas es lo que le queda a la empresa, las tarifas que venden un pasaje es bajo. La segunda es que tiene una alta estructura y la tercera es que los medios de producción, llámese empleados, llámese aeronaves, es bajo. Entonces, nosotros podremos arreglar una parte, por ejemplo, cambiando pauta del convenio laboral, ¿no? Podremos conseguir por ahí eliminar algunas trabas desde el punto de vista para mejorar la productividad de los recursos humanos, pero, por ejemplo, las aeronaves, en la sociedad, poco. Aerolíneas podría estar volando, en aviación la oferta de los aviones se mide en lo que se denomina horas bloques, ¿no? Como horas de tránsito. Bueno, aerolíneas podría estar volando, ¿no? Un 30% más de horas bloques como mínimo que las que vuelan ahora. O al revés, podría estar volando a las mismas horas que está volando hoy con menos aeronaves. ¿Por qué? Porque no las sabe por diferentes motivos producir. Le doy un caso, llega una aeronave a un aeropuerto de Aerolíneas Argentina desde que se abre la puerta hasta que deje de algo. Pasa más un día de una hora. O ese es el tiempo frente a lo programa. La misma aeronave, inclusive con más asientos, ¿no? Llega y sale del aeropuerto en 30 minutos. O sea, claro, ahí está perdiendo media hora de productividad. Claro, pero calcule que media hora, esa media hora que estamos hablando, no es un vuelo a Madrid de 13 horas. Eso puede ser un vuelo a Córdoba de una hora y media. O sea, usted perdió comparativamente un tercio. Perdió mucho tiempo. Claro, Y son los problemas que tenemos nosotros. Son también de logística, de organización. Sí, exacto, de venta, de todo. O sea, Aerolíneas es un problema complejo que se ha encarado de una manera, porque quizás hubiera encarado de otra manera o más compleja. Bueno, los gremios incurrieron en acciones que generó que, digamos, la posición extrema que ha tomado el Estado en este momento. Carlos Vázquez, muchísimas gracias por habernos explicado una situación que a la mayoría de nosotros se nos escapa, pero que le queremos ver una solución y que esa solución sea sin duda la mejor posible. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes. Un placer, adiós.